¿Nos puede contar de cuando vio a Juan Pablo II? Primero platíquenos la primera vez que lo vio. Aquí en Durango, ¿qué crees? Pasaba, y yo decía, es como si pasara a Dios, porque a todos nos deja llorando. ¿Cómo ves? Era una cosa, una impresión que uno sentía en su corazón, que no podía detenerse de llorar. Y no nomás yo, toda la gente. Yo tengo los rosales todavía, óyelo bien, todavía. Cuando vino el Papa, mi sobrina cooperó mucho para el templete, ayudó mucho en todo. Entonces le pusieron una jardinera llena de rosales y la Virgen de Guadalupe, y un reclinatorio para él. Entonces esos rosales le dieron a mi sobrina tres, y yo aquí tengo uno. Florece lindamente. Cada vara da cinco rosales color de rosa preciosos, con un aroma especial. Ahí lo tengo, ahí lo tengo todavía. Y a todo el que puedo, se lo comparto para que tenga ese don. Quiero mucho a Juan Pablo. Aquí, toda la gente lo quisimos mucho, y luego el regalo fue, ¿qué crees? El día de la madre nos vino a dar ese regalo de llegar a Durango. Hombre, una felicidad completa. Fíjate, se ordenaron cien sacerdotes, que en ningún lado fue eso. Entonces, llenos de alegría, aparte, una cosa preciosísima, nunca vista. Él estuvo muy contento. Se salía de la fila a saludar a los pobres que estaban en silla de ruedas, a los niños inválidos. No, no, no. Era una cosa muy especial. Nos dejó con todo el corazón para él. No, hombre. Disfrutamos bastantísimo, verdaderamente, de su presencia. Y como decía, México sabe cantar, pero más sabe gritar. Ese es un don que Dios nos dio también. Ya verás, el mexicano lo somos. Bastante alegres. Es un don que tenemos, que disfrutamos bastante. Ustedes ven, ¿verdad? Ahora, cuando soy de esta edad, me invitaba Rubén, vamos a Roma, a que oiga una misa. No, hombre. Le decía yo, ¿en qué canal va a estar el Papa? No, no en el canal. Que vaya usted a Roma. No, ni lo permita Dios. ¿Yo cuándo voy a ir? No, hombre. Con esta edad que tengo, pues así pasó el tiempo. Cuando estaba más grande, ahí voy. ¿Cómo ves? Feliz de la vida. Feliz de la vida. Dios se lo pague, porque fíjate, ¿qué crees? Fui a conocer a Roma, tan hermoso, todo tan precioso. Disfruté, yo creo, los ojos hasta me dolían de tanto ver. No, 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 no se me escapó nada, pero nada. Y luego fuimos tres veces al Vaticano. Nos tocaron dos bendiciones papales. No, hombre, especialísimo. Entonces, este, le dije, a mí me vas a buscar dónde está Juan Pablo. Y vamos a encontrarlo. Y lo encontramos. Y le dije, aquí vengo a verte. Fíjate de dónde te vengo a ver. Desde a esta edad, para decirte que te quiero tanto llorar. Como si me hubieran pegado. No me podía callar. Me daba palmadas en la espalda. Pero no, no, es una cosa que, aunque sea que lo vi de bronce, nada le hace. No me interesa. La presencia de él que estaba allí. Ay, no, no, no. Imposible de poderme callar. Fíjate, hasta cuando íbamos a salir, nos dieron el pase. Dijo esta llorona que pase primero. Pues, ¿cómo ves? No, no, no. Pero yo, encantada de haberlo visto. Porque es una felicidad que Dios me concedió. Y más a esta edad. Fueron 27 horas de vuelo desde aquí de Durango hasta Roma. Como ves, ida y vuelta, ¿verdad? De modo que, oye, un vuelito así y no como quiera, ¿verdad? Pues lo aguanté divinamente. ¿Qué se acuerda de los vuelos? Yo nada más estaba pendiente del ruidito del motor. Decía que no me falle este ruidito. Que no me deje dormir, no me interesa. Pero quiero oír eso. Que siga sonando. Sí, sí. No te creas, porque siempre, pues, está pesadita la historia, ¿verdad? No, y más por primera vez, un viaje tan largo. Era lo que yo también le temía. Dije, madre mía, por Dios, ¿qué voy a hacer? No, hombre, ¿qué te pasa? Encantada de la vida. Fuimos muy felices. Pero, oye, llegamos. Ya dormimos toda la noche. Llegamos y otra vez a dormir. No, hombre, yo que soy desvelada. No podía dormir. ¿Eh? No podía dormir. No, pues, no, no, no dormí muy tranquila. Dormitaba nomás por estar pendiente del ruidito. Dije, este ruidito que no me falle, porque si no, al cielo. Fíjate que no, no se vale, no se vale. No, 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 qué barbaridad. Y luego ya llegamos otro día, mira, encantados de la vida. Encantados de la vida, conociendo todo tan bonito. Y, oye, después de la bendición del Papa, bueno, pasaron por nosotros a las seis de la mañana, tempranito, ¿eh? Yo estaba lista, encantada. Nos fuimos, empieza a llover. Madre santísima, ¿qué va a pasar? Bueno. Pues nada. Pues nada, porque apenas llegamos, empezamos, ¿y qué crees? Mi hijo compró los paraguas, espantó el agua, se acabó. Ah, en cuanto abrimos los paraguas se acabó la lluvia. Y ya no hubo lluvia, le espantó. Pues ni modo, mejor, ¿verdad? Bueno, ya llegamos. Entonces, ándale, ahí nos estuvimos. Ya la bendición, esperamos cuatro horas para que saliera el Papa a dar la bendición. Y cuando salimos, bueno, cada templo que veía, decía Rubén, no, usted no se va a cansar. Va a descansar cuando quiera. Cada templo. Vamos a descansar. Yo creo que se arrepintieron, ¿eh? ¿Por qué no? De ir a cada templo que, pero oye, era una oportunidad. ¿Nunca se cansó usted? No, no, era cansancio, era mentira. Para entrar a cada templo. ¿Cuál cansada, tú crees? Usted nos decía en cada templo, vamos a descansar aquí un ratito. Pero en realidad se sentaba a rezar. Sí, en cada templo yo entraba a rezar porque, mira, te conceden una gracia especial. Si tú entras al templo, rezas una estación, se lo ofreces a Dios y pides un milagro que Dios te va a dar. Pues oye, pues ya caminábamos, ¿verdad? Luego pasamos y que voy viendo el Santísimo expuesto. No, hombre, esto vale la pena. Vamos otra vez a descansar. ¿Sabes qué? Descansamos divinamente en todos los templos que vi. No dejé uno que se me pasara. Porque esas cosas no se ven todos los días, ¿te parece? No, para mí eso fue una cosa maravillosa. Que Dios me la mandó. Por eso dije, ve para que disfrutes la presencia mía. Y yo la disfruté bastante. Y luego en otro estaba Juan Pablo. No, dije, pues aquí vuelvo a entrar. Pues tú crees, no me la pierdo. Pero qué construcciones, cada todo que tenía yo que ver. Yo creo que se me cansaron los ojos, ¿no te parece? Pero nada le hace. Descansaban en la noche para seguir viendo otro día. ¿Se acuerda en un lugar que había como mucha fila y mucha gente? Y nosotros nos quedamos atrás porque no podíamos pasar. ¿Y usted cómo le hacía para llegar? Mira, cuando fuimos con el Papa que iba a dar la bendición la segunda vez. Oye, en una ventana altita, ¿verdad? Dije, válgame Dios. Bueno, cuando pasó primero, ¿qué crees? A mí me suben arriba de una silla. Porque, oye, yo soy de tamaño bajito, ¿eh? Lo bueno se da poquito. Me avisa. Pues me dio tan poquito que casi no me veo. Pero nada le hace. Me suben en una silla. Pero, ¿cómo? Pues me suben. Y me subieron entre los dos arriba de una silla para ver al Papa más cerquita. Y yo encantada. A decirle adiós y a decirle adiós. ¿Tú crees que no? Pues bueno, ya decimos esa bendición. Y luego nos fuimos. Y luego dice Rubén, oiga, mamá, Rubén, pues ¿cómo nos trajo aquí enfrente? Mira, nomás así moviendo los brazos y moviendo los brazos. Te vas metiendo poco a poquito, poco a poquito como en la humedad. Y llegas, y llegas. Ya verás. Y le dije, mira, muévete y muévete y verás. Y así llegamos. Llegamos a estar enfrente de donde iban a dar la bendición. Así es como se metía en las filas. Pues sí, así me metía yo. Y como, ¿sabes qué? Nos tocó la gracia especial que no había ganado la pande. Gracias a Dios que todavía no empezaba. Sí, nos tocó suerte. Entonces todos sin peligro, todos a gusto, todos contentos, pura risa. No, hombre, fue un paseo inolvidable. Que Dios me lo mandó, se lo agradezco. ¿Tú crees que no? Por eso oigo la misa, porque no me canso. A mí no crees que he dicho, ay, la misa, la misa, porque siento el amor a Dios. Porque aquí lo traigo en mi corazón y no lo dejo que se vaya, ¿eh? Aquí lo traigo. Tú eres mi compañero, eres mi guía, eres mi doctor. Todo eres tú. Entonces, ¿qué más quiero en la vida? Fíjate, a esta edad, disfrutar de todo. No, hombre, que va. Gracias, le doy a Dios, ¿eh? Porque me ha dado ese premio de disfrutar todo lo que veo. Mira, fíjate, unas plantitas chiquitas, bonitas. No, mira, todo feliz. Luego, ¿qué crees? Nos fuimos en el tren bala. No, hombre, ¿qué te pasa? Que a 350 kilómetros me valen. Me encantada de la vida, vea lo que quieras. Y me dijo esta, súbase rápido, si no, la dejan. Ah, no, le agarré de la mano, no me dejan. A brincar, tú te imaginas a brincar. Y luego me dijo mi nuera, señora, esté preparada porque va a irse en una silla de ruedas. ¿A dónde? Le dijo, vaya lista, sí, cómo no. Y luego cuando llegamos me dijo, ¿y la silla de ruedas? Ni la vimos, ni siquiera la vimos. ¿Para qué era la silla de ruedas? ¿Para que pudiera pasar más rápido? Sí, para que no me cansara, tú crees. Pero no, no uso nunca silla de ruedas. No, para nada. Pero a todas partes, ¿se acuerda cuando fuimos al Museo del Vaticano que la dejaron pasar por la salida? Sí. Por donde nadie podía pasar. Porque la consentían un chorro cuando les decía que tenía 92 años, ¿no? Pues sí, y es que la cabeza blanca, ay, también es una protección, ¿eh? La cabeza blanca te da un paso y te da un paso, ¿cómo la ves? Y yo la tengo blanquísima, blanquísima. Eso me ha ayudado mucho a pasar por todos los rumbos, ¿cómo ves? Nomás ves la cabeza blanca, pase. Y yo le dije, pues está bien, no me pinto el pelo, ¿eh? Tengo canas desde los ocho años, me empezaron a salir. Y decían en la escuela, ay, como Tongo Lele, a mí me interesa Tongo Lele, ¿tú crees? Esa culana ya estará, que yo voy a andar, ay, como Tongo Lele, hombre, ¿qué te pasa? Como decían mis tías, salen en poca ropa. No era permitido, ¿eh? No era permitido en aquel entonces. Tiene poquito alcohol. Sí. Si así no me callas, del otro modo menos, ¿verdad? Cuéntenos, cuéntenos. ¿De cuándo estaba chica? Sí, de cuándo se peleaba. Ya verás, fíjate, te voy a volver a contar, voy otra vez a la edad chica. O sea, yo estaba de seis años. Bueno, mi abuelita me llevaba a la escuela. Pero como yo no estaba acostumbrada allá, sino que yo estaba en la escuela aquí, pero me sacaban dos meses para irme de vacaciones al rancho, más para allá de Santiago, que hacíamos cinco horas a caballo. Nos bajábamos en Santiago para pasquear o del tren, y luego cinco horas a caballo para llegar a ese pueblito donde íbamos de vacaciones. Pues entonces, ella me llevaba a la escuela en brazos, estaba enfrente. ¿Y qué cree? Yo me brincaba por una ventana y me iba a la casa. ¿Por qué? Porque no me gustaba. El maestro les pegaba con una regla en las manos. ¿En serio? Sí, yo no estaba acostumbrada a eso aquí en Durango. Decía, no, pues a mí no me va a pegar este fulano, mejor yo me voy. Y me brincaba, no ganaba la pobre, en viajes estarme llevando y yo brincándome por una ventana. Y luego, pues ahí está la cosa, ¿verdad? Bueno, pues ya verás. En la casa también había una noria profunda, y tenía unas vigas de esas redondas, que estaban tapando una parte de la noria. Y me decían, no te vayas a acercar porque te puedes caer. Pues nada más se metían, bueno, según yo las veía muy grandes, ¿verdad? Ellas se iban a allá su quehacer, y yo iba y me subía en las vigas, a asomarme allá abajo, veía una ruedita de agua. ¿Cómo ves? Si me he caído, ¿quién me salva? Las dos viejitas, ¿para dónde van? Para ningún lado. Y yo, pues, qué bárbara, a no pensar. ¿Ellas qué edad tenían? Ellas han de haber tenido entonces unos 50 años, pero para mí eran... Ya eran viejitas. Para mí eran viejitas, no me veo ahora, ¿eh? No me veo, todo el que veo. Ese viejito, pues le llevo como 20 años. Me avisa, o mejor ya ni hablo. Y es porque ahorita soy campeona, todo el que veo le gano. Fíjate, soy única que quedo de mi familia, única. Fíjate, todos se me fueron. Fíjate, a pesar de la tristeza que me quedó, tengo mucha alegría, que Dios me la manda, ¿verdad? Porque ya me resigné y pido mucho por ellos. Pero ya te digo, yo fui insoportable, insoportable. Y luego, ¿sabes qué? Iba mi hermana más chica. Y luego un día, no sé por qué peleamos, y le agarré de los cabellos y le di un buen jalón. Y luego el esposo de mi tía, que era tía de mi papá, me dijo, ¿por qué le enjalaste los cabellos? Te voy a pegar, sí, ¿cómo no? Pues, ¿qué crees? Ándale, que salí corriendo al campo, ¿verdad? Y entonces me tiraba una pedrada, y no me la daba, y yo le bailaba. Le bailaba porque no me atinaba la pedrada. ¿Cómo bailaba? Y el viejito corría detrás de mí otra vez. Y me tiraba otra pedrada. Y yo le bailaba otra vez. Entonces, ya cuando llegaba, que ya iba a bajar al río, una bailada y me bajaba. Ya tanto mi abuelita no me tentaba nadie, porque estaba prohibido. Por eso soy como soy, ¿ya ves? Pero es bien, la vida es muy bonita y se disfruta. Fíjate, yo tengo una planta, la prima y yo, en la huertecita, estaba un arco, y ese arco estaba lleno de esas florecitas. Pues esa planta, a esta edad, claro, que no es la misma, ¿verdad? Esa me la traje de Walauise, de Monterrey. Porque ahí le dicen del cerco. Es una planta que florece color de rosa. Unas flores pequeñitas, pero preciosas, ¿verdad? Y es como un corazón el botón. Y luego florece como una estrellita, precioso. Pues aquí la tengo, y toda la pared color de rosa se ve, pero preciosa. Y me encanta, y aquí la tengo, en recuerdo de lo feliz que fui en mi niñez. ¿Ves? De modo que está la tarea. Y luego nos íbamos a caminar por el campo. Y luego mi prima y yo, ay, mira, estas plantitas tienen frío. Vamos a taparlas con piedritas. ¿Tú crees que iríamos a cavar? Pues hoy hasta que nos iban a buscar. Pues, ¿qué andan haciendo? Están dando todas las flores. Todas las plantitas que se nos hacían que iban a tener frío. ¿Tú crees? En el campo, pues ahí nos hallaban. Pero bueno, para nosotros era una cosa que disfrutábamos. Y luego había tanto detalle. Fíjate, nunca he visto esas norias. Había una noria, pero tenía una bajada con escalones hasta donde estaba el manantial del agua. Y tenía ventanas a los lados, porque le subían así un techito. Estaba techada, altito, y ahí podía uno bajar. Estos llevaban su tinaja, que son de barro. Como las del nacimiento que pone usted. Así, su tinaja o un balde, lo que cada quien llevara para llevar agua para tomar, porque si era muy limpia. Claro, había la del río, pero oye, tanta gente se baña adelante que tú no sabes lo que vas a tomar. Entonces, mejor de la noria. Pero nomás había una de esas. Y como esa señora no se llamaba Estanilada. 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 Yo me acuerdo, fíjate, yo tenía en ese entonces siete años, ¿verdad? Todavía no pierdo la memoria. Me avisas. Y íbamos a llevar agua para tomar, porque esa sí era agua pura que estaba brotando. O ahí se veía cómo estaba brotando del piso, así se movía bonito. No, no. Mira, son cosas muy sencillas, pero si tú ves, te dejan un recuerdo. Un recuerdo de tu niñez, que fue feliz, que fue feliz tu niñez. Y por eso, a todos los niños hay que hacerlos felices, porque eso no se olvida nunca. Nunca jamás, ¿ves? Oiga, Lupe, en el campo no le salían víboras, porque usted le tiene mucho miedo, ¿no? Yo les tengo miedo a las víboras. Cuando yo ya estaba grande, bueno, tenía 15, 16 años, que íbamos a Navíos. Bueno, Santiago Papás, que ahora es un lado, y luego por la carretera Mazatlán está Navíos. Y mi hermana ahí tenía una casa. Y luego íbamos a Navajas. También le prestaban a Roberto, mi cuñado, la escuela para que llegáramos. Pero era un víborero tremendo, no te imaginas. Para bañarnos, no, hombre, un problema. Con muchísimo cuidado, con algo nos estábamos echando agua en la orilla. Entonces, ya verás. Mira, ellos subían al cerro y yo me estaba esperando, acá parada. Ya cuando llegaban, ahí voy a correr a mano, poder. Llegaba sin respiración, pero no me paraba. No me paraba del miedo que le tengo a esos horrorosos animales, ¿verdad? Y luego, pues no había luz. Pues dejaba el aparato prendido toda la noche. Porque no, me daba miedo. Aunque había escalones y todo, pero nada le haces. Soy nerviosa, no te creo, ¿verdad? Entonces, pues oye, de todas maneras disfruta uno el sustito, la alegría. Tanta flor que hay en el campo. Por un lado la ves amarilla, por el otro está moradito. No, no, no. Es una cosa hermosa disfrutar las vacaciones. Y más en la sierra, ¿eh? No, hombre. Aquí en Durango hay muchas partes bonitas, ¿eh? Sí, preciosas. El salto de agua es muy bonito. Hay muchas partes bonitas con cabañas. Mexiquillo, ¿ya ves? Mexiquillo tiene una caída de agua muy bonita. Muy bonita también. Y luego las piedras llenas de musgo. Musgo yo lo traía para el nacimiento. Porque yo pongo un nacimiento a mi gusto. No el que es de adebera, que aquí que hay que poner el de árabe. No, yo aquí no quiero dormidos, quiero puros despiertos. Este es distinto porque yo lo disfruto a mi manera. Y a mi manera yo lo pongo todos los años sin fallar. ¿Qué pone en su nacimiento? Pongo primeramente el misterio, ¿verdad? El niño Dios que nace allí. Aquí siempre ha llegado el niño Dios para todos. ¿Desde cuándo tiene ese niño Dios que pone en el nacimiento? Aquí es de toda la vida, todo. O sea, ¿desde chiquita tiene ese? Mira, mis juguetes son... Bueno, todos no son juguetes. Ya la cachamos que sí juega con ellos. Mira, ya verás, ya verás. Cuando teníamos como 8 o 10 años, entonces hacíamos alcancía, mi hermana y yo. Era Consuelo, que ya se fue la pobre, que le he extrañado tanto. Entonces, íbamos al mercado y allí había unas señoritas, oh, muy discretas, muy acá, bien arregladitas y todo, que vendían muy bonitos juguetitos para el nacimiento. Y esos los conservo todavía. Ok. Cuando fui a Cuernavaca, allá compré. Cuando fui a Puebla y cuando fui a Tlaquepaque, ahí tengo unos borregos. Ya los pobres están hincados. Porque ya se les cayeron las patitas. Pero todavía los pongo. Les pongo su musgo alrededor, para que no se note. Tan chaparritos, de todo hay, de todo hay. ¿Cuánto costaban esos? ¿Cómo los vendían? ¿Uno solo o en paquetitos? Uno solo. ¿Y cuánto costaba? ¿Se acuerdan? No, ahí entonces era uno solo. No me acuerdo exactamente en cuánto, pero, oye, llevábamos 10, 15 pesos y sí traíamos. Y mira, muchos muñequitos con sus canastas en la cabeza. Otras hay un jarro. Hay una que está con su cántaro, que está, pongo un arroyito, ¿eh? Ese arroyito, ahí va la muchacha y luego un pozo para que allí vaya a traer el agua. No, 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 mira, yo lo pongo a mi gusto, ¿eh? Porque así no es, pero nada le hace. La cosa es que yo lo disfruto, es lo que yo busco. Y cada vez pienso, no vaya a ser la última vez. No, ni lo permita Dios, ¿verdad? Pues por eso lo pongo con más cariño, ¿no te parece? Pues sí. Y le digo al niño Dios cuando lo quito, aquí nos vemos el año que entra. Sí. Otra vez, aquí te espero, sí. Sí, porque aquí siempre llega el niño Dios. Con chocolates, con los regalos, con lo que tú quieras, pero siempre fue el niño Dios. Vine acá por Ben Shorts. Vine acá por Ben Shorts. ¿Por quién viniste vos? Vine, oh vine acá por Ben Shorts. 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 ¡Gracias!